hola hola chicas qué tal cómo están bienvenidas a ponte fashion bueno pues el día de hoy chicas vamos a iniciar con una recopilación de diseños de uñas y en esta ocasión quiero compartirles estas ideas tan bonitas para poder utilizar el estilo francesito este 2024 y como se pueden dar cuenta hay muchos diseños muy bonitos que podemos estar combinando con este estilo y hacer que nuestros diseños se vea un poco más a temporada se vea más en tendencia la verdad es que no personal me gusta muchísimo este estilo chicas porque lo podemos combinar con diferentes decoraciones con diferentes efectos o tendencias pues si te gusta el contenido que estás viendo te invitamos a formar parte de nuestra bonita familia chicas que día con día pues siguen seguimos creciendo un poquito más y eso es gracias al apoyo de todas ustedes que ven nuestro contenido que se suscriben y que activan la campanita de notificaciones y como se pueden dar cuenta chicas hay diferentes largos puedes utilizar el francés y toco en uñas uñas largas uñas medianas y uñas cortitas así que no hay pretexto para poder utilizar este estilo en tus manitas ya que es un estilo súper clásico un estilo que transmite mucho orden y elegancia la verdad es que un estilo es un estilo que nunca va a pasar de moda lo único que puede cambiar son las tendencias las decoraciones o los efectos con lo cual nosotros lo podemos combinar este es uno de mis favoritos chicas ideal para poder utilizar un estilo sencillito bonito si te gusta algo un poco más decorado podemos utilizar el francés y toco combinándolo con el 3d la verdad que se ven muy bonitos los las decoraciones en 3d y si le agregamos un poquito de glídex o un poquito de pedrería la verdad se ve mucho más glamuroso chicas tenemos este estilo súper sutil muy bonito ideal para las personas que les gustan las las uñas discretas pero elegantes pues aquí tenemos este otro que también es uno de mis favoritos me encanta muchísimo el estilo de uñas con líneas de hecho les estaré haciendo una nueva recopilación en el otro canal con diseñitos de uñas en líneas así que si no nos sigues por allá te invitamos a que nos sigas en la cajita de descripción les estaré dejando el enlace a mi canal de uñas recuerden que por aquí yo les comparto de todo un poquito de moda de tendencia de diseños de uñas así que si te gusta este estilo quédate con nosotros y si buscas diseñitos de uñas un poquito más en más seguidos o buscas más ideas pues te invitamos a que pases al canal de uñas que nosotros tenemos también en esta plataforma pues mis bellezas gracias por acompañarme en un nuevo vídeo gracias por ser parte de nuestra bonita familia y por ver el vídeo hasta el final chicas si te gustó el vídeo déjame saber en los comentarios si quieres algún vídeo en especial alguna recopilación con algún estilo o algún efecto en especial también déjame saberlo en los comentarios con mucho gusto trataré de complacer pues todas las ideas que ustedes me den o todas las sugerencias o peticiones por este canal también y como se pueden dar cuenta el francés y te lo podemos utilizar durante todo el año y en todas las temporadas